Buenos días amores y bienvenidos un no vengo más a mi canal. Vale, me colo por aquí para deciros que por favor me hagáis un favor, que es contestar la encuesta que tengáis aquí abajo. Simplemente agarréis la cajita de información y lo primero que os va a salir va a ser la encuesta que tenéis que responder. Es una encuesta para mi TR, para mi traída de recerca sobre el ASMR, así que en serio me haríais un gran favor si la contestáis. Hoy como veis por aquí abajo os traigo un día conmigo. Por favor, ya cansada estoy. Son las 8 de la mañana, no sé si lo podéis ver, las 8 y 11, es viernes. Lo que pasa es que normalmente tendría clase, pero hoy no tengo porque es huelga del medioambiente. Que no voy a ir porque tengo que hacer demasiadas cosas, pero no tengo que ir al instituto. Lo primero que voy a hacer es recoger meditación porque es que en serio se ha hecho un desastre. O sea, es que es horrible. Y después voy a hacer lista de cosas que tengo que hacer. Va a ser un día productivo, pero solo por la mañana porque después, como he dicho, tengo inglés. Después de inglés supongo que voy a quedar con mis amigos y por la noche salgo de fiesta. Así que bueno, a ver, por la tarde tampoco será muy productivo en cuanto a faena. Sí que será productivo para mi vida social, pero no para faena. Así que no creo que graben nada. Y he recogido más o menos la habitación porque aún así está hecha un desastre. Pero bueno, voy a hacer la lista de cosas que tengo que hacer, la to-do list. Y ahora os enseño. La semana que viene tengo dos exámenes. Uno de matemáticas y uno de CTMA. El de mates en teoría era para hoy, para viernes. Pero como es huelga, pues lo hemos aplazado para el martes. Y el de CTMA es el viernes. CTMA, el resumen o la flasca, ya la tengo hecha porque la he hecho en clase. Todo ya está hecho. Así que eso no me queda estudiar. Y mates nos entra absolutamente todo lo que hicimos en primero de bachillerato. Así que es muchísimo. Me tengo que mirar muchísimas cosas y todavía no he empezado. Está un poco jodidilla la cosa. ¡Suscríbete al canal! Esto es todo lo que tengo que hacer. Obviamente todo no es para hoy. O sea, podéis admirar la cantidad de cosas que tengo que hacer. Pero es para todo el finde. Así que bueno, lo he dividido como con apartados. Todo el trail de recerca que tengo que hacer. Todos los deberes de historia. Todos, bueno, pues otras materias. En plan, bueno, pues catalán, castellano, castellano, inglés, filosofía, etc. Tengo que hacer flashcards de todo esto. Tengo que grabar y editar el vídeo del domingo. Tengo que mirar una cosa de alemán. Tengo que hacer el bule de octubre. Tengo que estudiar mates que tengo el examen. Y todo esto es pues cosas que tengo que hacer de más. Que lo que voy a hacer primero es la redacción de inglés. Que la tengo que presentar esta tarde. Y no la tengo hecha. ¡Suscríbete al canal! Y he acabado la redacción de inglés. Y también he aprovechado de hacer una cosa que tengo que hacer para las plases particulares que doy. Ahora voy a desayunar porque todavía no he desayunado. Y después ya vamos a ponernos al tema con los deberes y lo de historia. Ya me he preparado el desayuno. Voy a enseñar lo que desayuno siempre que estoy en casa. Que son tostadas con aguacate. Me he puesto un poco de frutos secos. Bueno, son anacardos. Que me encantan. Y agüita. Porque el agua nunca puede faltar. Y con el aguacate me da muchísima sed. Así que bueno. Puedes un lado. Mientras veo algún vídeo en YouTube o alguna serie. ¡Suscríbete al canal! Vale, he hecho el esquema de historia, que es este de aquí de la restauración, es super simple como podéis ver, muy básico, que pasa que he puesto el iPad con el trípodito para grabar y todo, y no le he dado el botón, así que no se ha grabado nada. Madre mía, tío. Ahora voy a hacer los documentos 1 y 2, que los dos van relacionados con el tema, bueno, ¿En qué quiero que buscamos? No, 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 eso lo haría, pero no, sí, no, 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 no I've been laying under palm trees Waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy on this island Wanna be my fondland I don't ever want to leave I'm in the tropical I've been working on the TR For if you don't know The trial and recerca Once you have it, it's almost finished That's my case I have 39 pages And it's got to do between 35 and 45 So I could finish it Although it's not finished Because I still have enough But what I do is imprimir everything Or from the computer But I like to have it I'm going to be able to do it And I'm going to be able to do it Because when you're writing You don't realize that you use expressions Incorrectly And even if you have the traductor Or the corrector You don't say everything O has used the same word En plan, yo que sé Comento o comentar Muchísimas veces Entonces tienes que buscar sinónimos Ahora voy a comer Es la una y media Casi un poco más Una y treinta y siete O sea, una y cuarenta Como os decía Un poco de espaguetis Y esta hamburguesa Que tiene quesito desecho De espinacas del Mercadona Que está delicioso Son las cuatro menos veinte Y ya voy tarde Porque a las cuatro empiezo En inglés Y todavía estoy con estas pitas He comido He corregido las nueve páginas Que me quedaban para corregir el TR Y ya está Y nada He estado hablando con mis amigos Porque hoy me voy de fiesta Así que bueno A disfrutar Y nada Después os hablo cuando venga de inglés Porque antes de salir de fiesta Voy a continuar haciendo cosas Sobre todo filosofía Son las siete y media Y acabo de llegar a casa Bueno, a ver Acabo tampoco En plan Hace como un cuarto de hora O algo así He estado hablando con mis padres Y nada Voy a hacer Como os he dicho Lo de filosofía Me gustaría hacer Al menos Heraclit Y la mitad de Parménides Porque como os he dicho Parménides es Larguísimo O sea, mirad Parménides es todo esto Y Todo esto O sea Casi una página y media Entonces Al menos la mitad de Parménides Sí que me gustaría acabarlo Las A nueve y veinte casi Y he acabado Bueno, hace rato en verdad Pero he estado viendo una serie Y He acabado La flashcard de Heraclit No, Heraclit no De Parménides, perdón Que os dije Que era un montón Pues me ha ocupado Todo esto Y Esto de aquí Que son las características Del éxer Todavía me queda una pequeña parte No sé Como cuatro líneas O algo así Que la voy a poner aquí Y ya habré acabado Lo que serían Los presocráticos Monistas Y ahora solo me quedará Los presocráticos Pluralistas Pero al examen También me entran dos temas Estos que son los presocráticos Y después también me entra Sofistas y Sócrates Así que este segundo tema Todavía no hemos dado Lo empezaremos a dar En la siguiente clase Que será El miércoles Así que bueno Todavía pues De Sócrates No puedo avanzar nada Pero sí que me gustaría Acabar este fin de Los presocráticos Como he dicho antes Solo me quedan Los pluralistas Que son tres Y son súper cortos Así que creo que Menos En media hora Puedo acabar los tres Perfectamente Pero no lo voy a hacer ahora Porque yo ya me tengo Que ir de fiesta Yo ya voy tarde Me tengo que arreglar Blanchar el pelo Porque está hecha una mierda Maquillarme Cambiarme Cenar Porque no he cenado Y después ya me voy Con mis amigos Pero nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que no sé Que os haya motivado Un poco Para este inicio De curso Que vais a tener Muchísimos Muchísimos días Conmigo Study with me Durante el curso Porque en serio Llevamos Dos semanas Y ya estoy Hasta aquí De faena O sea Observar todo esto Que es lo que tengo que hacer Pues Poco o no Pero ya podéis ver Cositas tachadas Así que estoy bastante contenta Aunque todavía me queda muchísimo Pero bueno Poquito a poco Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos el domingo Que viene con otro Ah Por cierto Por cierto Por cierto Os voy a dejar Aquí una Una encuesta Aquí abajo En la cajita de descripción Por favor Quiero que me la hagáis Es una encuesta Para mi trabajo De recerca Así que es muy importante Y me haría Es muy Un gran favor Así que por favor Os la voy a dejar Lo primero que vais a ver Va a ser la encuesta Así que nada Muchísimas gracias por verme Y nos vemos el domingo Que viene con otro vídeo Adiós amores Y nos vemos el domingo